Ya pintó la casa, ahora jugué a un jato, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedó esa casa. Ah, pero bien, para allá. Ah, quedó bien pintadita aquí, ¿no? Mira para allá. ¿Poscón y todo? Ah, pero bien, el techo. Lindo. Trabajito de pintura, pueden llamar al 609-435-8833, Calderón con Trocho. Le pintamos la casa por dentro, le ponemos las ventanas nuevas, ponemos una lámpara, ¿verdad? Mira cómo quedó esa lámpara ahí, ¿verdad? ¿Ves? Lámpara. Aquí hay unas ventanas nuevas, inclusive también. ¿Ves? Mira, ahí. La cocina, le montamos gabinetes nuevos. ¿Ves? Mira, hacemos aquí el trabajito ahí, en la mano. Tenemos el piso también, piso de la cocina. ¿Ves? Mira, casi el trabajo está terminado. Ahí. ¿Ves? Aquí, para el beinman, hicimos uno que otro trabajito. Pueden mirar también para acá, para el beinman, los trabajitos que hicimos. ¿Ves? Bajando para acá, para el beinman. Aquí. El beinman lo dejamos. Se puede hasta vivir aquí abajo. Este es el beinman de la casa. ¿Ves? Se puede hasta vivir aquí abajo. Mira para allá. Ahí. ¿Ves? A ver. Están los giros aquí. Agua caliente. Boila. ¿Ves? Boila esto es. Boila, obligado, van en los beinman. ¿Ves? Lo dejamos todo. Sistema del aire central. Ya conectamos todo. El sistema del aire. Ajá. Eh. Todo es. Ya sabes, cualquier trabajito, pues ahí puede llamar a Calderón Control. Un servidor. Ok. Vale. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.